Bueno, no hemos tenido la oportunidad de verlo, lo que uno le puede decir, lo que sucede realmente con las tarifas, es que mínimamente hay que contarles que 3 de cada 10 gualaguchenses no pueden pagar su boleta de luz, que ese dinero que de alguna manera era volcado a un mercado local, porque uno lo que antes, si se quiere, ahorraba en el pago de la energía, hoy lo está volcando, intentando pagar la boleta, y ese dinero que antes circulaba en un gualaguchense no está circulando más, eso es una dificultad. Perdón, el otro día también, hablando de este tema, me decían, lo que cambió es quien lo paga, antes los subsidios los pagaba el gobierno nacional, que también es dinero nuestro de los impuestos, ahora lo paga el usuario. Exactamente, y a veces piensa, cuando habla de recursos naturales, a quienes pertenecen y pertenecen a las comunidades, ¿por qué las comunidades no podemos acceder? Porque eso es lo que está pasando en este momento. Vamos a terminar en este camino que seguimos transitando, en no poder acceder, en este caso, a un recurso natural como es la energía, y que son de nuestras comunidades. Está bien que nos podamos tener que pagar por esa energía, por supuesto, como así debe ser, pero no que nos pongan en esta situación donde no podamos hacer uso de ella, o que sea una situación que lo pueden usar algunos poco porque pueden acceder a pagarla. Es una situación muy compleja, que la verdad que a Huallaguchú, como también al país, lo que genera es un total retroceso, en materia de accesibilidad y de derechos, también porque es un derecho poder acceder a estos bienes y a estos recursos naturales, y es real que ese dinero que nosotros antes por ahí como comunidad ahorramos, no sé si ahorramos porque la terminamos consumiendo en otra cosa, hoy no podemos estar consumiendo eso de otro y tenemos que estar direccionándolo a un sector, y es un sector minoritario que se está llevando todas estas ganancias. Lo que pasa, concejal, que convengamos que antes de Denore, de Sur, Enersa, etc., también estaban subsidiados, pero eran los gobiernos los que les pagaban esos subsidios, y esas empresas, primero, no invirtieron, esta es una opinión personal, lo que deberían haber invertido con ese dinero que se les dio. Y segundo, o sea, ¿qué es lo que cambia? Y acá lo que ponen los precios, camnese, nosotros en menos de dos años, o sea, el precio de nuestra energía ha pasado más de un mil por ciento el aumento, eso se hace impagable, entonces, ¿dónde va ese dinero que están recaudando, en este caso, esas distribuidoras, esas grandes distribuidoras? ¿Dónde está yendo? Antes, tranquilamente uno podía decir, ¿dónde va ese dinero, digamos, que la comunidad ahorra? Y va el consumo, rápidamente uno lo puede decir, va el comercio local. Hoy ese dinero, ¿dónde está yendo? Hoy ese dinero se nos está yendo. ¿Y a costa de qué? Del sufrimiento, ¿no? Y del esfuerzo de las comunidades. Esto es muy lamentable, muy triste, y genera un retroceso enorme para nuestra comunidad. Nosotros, como Intendencia, estamos llevando adelante muchísimas medidas que tienen que ver anticiclas, generando obra pública, con mano de obra local, pero para poder fomentar el trabajo, poder fomentar el consumo. El presupuesto perjudicativo se incrementó, porque de esa manera también es un dinero que se devuelca al comercio local. Ahora esto otro nos resta, digamos, para nada nos ayuda y para nada nos acompaña el desarrollo de una comunidad. Te acaba de nombrar el comercio local. Y sabe que el comercio, el otro día hablábamos en el Centro de Defensa Comercial con varios comerciantes, está preocupado. Está preocupado por las bajas en las ventas, los precios de los alquileres en algunos casos, y muchos comercios que... O sea, a ver, había por ejemplo una señora que me decía, yo sé que no estoy haciendo bien, porque en definitiva dejé de pagar impuestos, dije, pero yo tuve que cerrar mi local y ahora lo que vendía lo vendo en mi casa. Sí, digamos, lo han llevado a una situación muy incómoda. En los barrios uno lo puede ver también, yo trabajaba mucho con emprendedores, emprendedores siempre su comercialización, más que nada los chiquitos, pequeños emprendedores, es en su barrio. Hoy los primeros recortes se vieron en los barrios, donde aquel que hace changa además, ya hoy no puede dar para hacer un trabajo que le corten el pasto, o comprar algo que tiene que ver con dulce que produce un emprendedor. Hoy tiene que ir recortando, son los primeros que empezaron a sufrir. Y después hay una cuenta muy simple, porque habla más o menos de 35.000 bocas en Guadaluchú de energía eléctrica. Si esas 35.000 bocas las multiplicamos con 500 pesos como mínimo, en los aumentos que se han visto en las tarifas, son millones de pesos que se han dejado de volcar en nuestro comercio. Es muy preocupante, y a su vez los comercios todavía con una tarifa de luz elevadísima, en cual tampoco pueden estar cumpliendo, en algunos casos no lo están cumpliendo. Entonces, ha sido una cadena que nos lleva a nosotros a un estancamiento, con un esfuerzo municipal que ha sido enorme, y que por intentar reactivar y mantener activa cierta economía local, pero bueno, con esto genera un retroceso enorme. La gran diferencia es que nuestra comunidad puede ver dónde van sus recursos, sus aportes a la municipalidad, volcados en obra, y volcados en mano de obra bolaguchense, y en este caso, con el tema de las tarifas, no pueden ver dónde va ese dinero, y se están llevando unos, pero son muy pocos. Gracias.